Así que el tema se llama segunda parte ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Fe trabajando Ok, libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 Mire como dice Porque por gracia sois salvos Por medio de la fe Por favor, me quiero quedar ahí Y luego dice Y esto no de vosotros Pues es donde Dios Eso quiere decir que todos tenemos fe Diga conmigo, todos tenemos fe El asunto es que hay que ponerla a trabajar Eso ya lo vimos en Lucas capítulo 17 Si usted no estuvo la enseñanza pasada Tiene que verla por YouTube ¿Alguien me está oyendo? Tiene que ver la enseñanza del domingo pasado Esa enseñanza es clave La fe se compara en la Biblia Con un siervo que usted manda a hacer algo Y te obedece Por eso dice la Biblia Que si dijeras a este sicómoro Desarraigate y vete al mar Creyendo os obedecería ¿Quién obedece? El que está bajo autoridad Y la fe es un siervo Bajo nuestra autoridad Usted la pone a trabajar Diga conmigo hay que poner a trabajar la fe Se le acabaron las vacaciones a la fe Vamos a ponerla a trabajar Entonces si usted pone a trabajar la fe Es que hay creyentes que luego dicen Que raro a mí no me funciona Yo no veo lo que el otro si ve A mí no, no, no No me pasan cosas buenas ¿Por qué será? Porque uno tiene la fe trabajando Y el otro la tiene una fe vaga No, no Tienes que poner a trabajar la fe Porque todos tenemos fe No venga a mí Por favor Eso lo enseñan en iglesias emocionalistas Donde quieren que Que todo mundo dependa del pastor Mi éxito como pastor Es que usted no dependa de mí Usted dependa de Dios Pero hay iglesias donde Les encanta Que todo mundo dependa de él Para sentirse la super estrella El super famoso No, no, no Aquí que yo mengue Y Cristo sea exaltado Así que usted no tiene que Buscarme a mí para orar Usted no tiene que buscarme a mí Para, para que yo ore por usted Ore apóstol Que usted si tiene fe Ore que Dios si lo oye a usted Y usted no tiene fe Dios no lo oye a usted No, no Tiene que saber que usted Es sacerdote también Diga conmigo Yo soy sacerdote también Apóstol es pecado Que yo busque Y que alguien ore por mí No, no es pecado Pero es que hay gente Que depende de que otro ore Una cosa es Hacer un frente de varios Y otra cosa es que usted De vago Y todo el mundo orando Por usted ¿Alguien me está oyendo? O sea a eso A eso es a lo que me refiero Entonces Que importante que usted sepa Diga conmigo Yo tengo fe Efesios 2, 8 Si yo el domingo Le pregunto Donde dice Que usted tiene fe No quiero oír Solo a Fabiola Quiero oírlos A todos Y a todas Ok Donde dice Que usted tiene fe Donde más dice Que usted tiene fe A Romano 12, 3 Donde Romano 12, 3 Dice A cada cual Le fue repartida La medida de Fe No dice algunos Dice A cada cual Diga conmigo Yo tengo fe Ahora Usted ya tiene La parte más importante Porque usted no puede Poner a trabajar Lo que usted no tiene Pero cuando usted lo tiene Nada más tiene que Ponerlo a trabajar Verdad Porque lo más importante Es tener la herramienta Si usted tiene el carro Usted puede ir a trabajar Si no tiene el carro Por más que quiera Ponerlo en acción No va ¿Por qué? Porque no lo tiene Pero en nuestro caso Ya tenemos lo más importante Ya tenemos El 95% El 99% Yo diría El 99.99% Ya tenemos fe Ahora que falta nada más Que usted la ponga a Trabajar Y funciona Porque Jesús dijo Que funciona Jesús no respondió Nunca A la pregunta O a la demanda De los discípulos Aumentanos la fe Porque así no opera Jesús no contestó Cuando usted oiga Una predicación Que se llame ¿Cómo aumentar la fe? Por favor usted diga Ese no sabe Ni dónde está parado Porque Jesús No contestó eso Jesús lo que enseñó En lugar de decir Ahí va Aumento de fe Abran las manos Levántenlas Que ahí van 10 kilos de fe No Él les dijo Pónganla a trabajar Porque si tenéis fe Aunque sea del grano Del tamaño de mostaza Esa fe funciona Si la ponen a trabajar Por favor Lo que hay que hacer Es ponerla a trabajar Dígale que está al lado suyo Ponerla a trabajar Ya Por favor Muchos tienen una fe vaga Porque su propia naturaleza Es vaga Hay gente que es vaga Entonces No van a poner A trabajar la fe Porque ellos mismos Son vagos Pero si usted es una persona Chispa, dinámica Que tiene sueños ¿Cuántos tienen aquí sueños? ¿Anhelos? ¿Cuántos quieren cosas? En el ministerio ¿Cuántos quieren más células? ¿Cuántos quieren crecimiento En la célula? A ver Levanten la mano ¿Cuántos quieren más células? Más robusta su célula Ustedes lo quieren de verdad Entonces Ese mismo espíritu De anhelo Usted hace que la fe La ponga a trabajar ¿Cuántos aquí quieren tener? Su casa Su carro Su buen trabajo Son cosas básicas De la vida No estamos pidiendo Nada más allá Son cosas básicas De la vida ¿Cuántos quieren tener eso? Hay gente que dice No Yo solo con tu amor Aunque sea abajo De un puente Allá quisiera Mentira Todos queremos una buena casa Y un buen carro ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Seamos honestos Lo espiritual Primero Pero también hay cosas básicas ¿Cuántos quieren un buen chuzo Y una buena choza? Ahora ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué vamos a poner a trabajar ahí? La fe Porque si fuera por sus recursos Y por su salario ¿Cuándo lo tendría? Mejor ponga a trabajar la fe ¿Sí o no? Es más Hay cosas en que estamos limitados Hasta el médico dice Desahuciado Pero cuando el médico desahucia La fe Entra en acción Y lo que Mire El mundo te puede desahuciar Pero con la fe Nunca serás desahuciado Nunca Siempre saldrás en victoria Y en triunfo ¿Alguien me está oyendo? Es importantísimo Poner a trabajar la fe Voy entonces A poner algo aquí Algo aquí clave Vea ¿Cómo fue que decía Efesios 2.8? Efesios 2.8 Dice Importante Vea Voy a ver si Lo pongo aquí Para que todo el mundo vea bien Efesios 2.8 dice Por Por gracia Por medio de la fe Dice Sois Salvos Entonces por favor Esto es como una fórmula Salvos Pero lo Esto es Efesios 2.8 Efesios 2.8 Pero esta fórmula Es increíble Por gracia Por medio de la fe Pongámosle el medio Así parece más fórmula Por gracia Por medio de la fe Soy salvos Pero esa es la máxima De la vida cristiana No hay otra Entonces Póngale Aquí Lo que usted quiera Por gracia Por medio de la fe Soy sano Por gracia Por medio de la fe Soy libre Por gracia Por medio de la fe Soy fuerte Por gracia Por medio de la fe Porque algunos Andan diciendo Es que estoy tan débil Por gracia Por medio de la fe Soy fuerte Diga al débil Fuerte soy Por alguna obra mía Por gracia Por medio de la fe Diga conmigo Por gracia Por medio de la fe Por medio de la fe Somos prosperados Por gracia Por medio de la fe Crecemos Por gracia Por medio de la fe Poseemos Alguien que diga Amén A ver Por gracia Por medio de la fe Poseemos nuestra propiedad Kingdom Por gracia Por gracia Por medio de la fe Tengo mi carro Por gracia Por medio de la fe Tengo mi casa Por gracia Por medio de la fe Tengo mi buena comida Por gracia Por gracia Por medio de la fe Tengo sabiduría Por gracia Por medio de la fe Tengo seguridad Por gracia Por medio de la fe Tengo protección Por gracia Por medio de la fe El Espíritu Santo me guía Por gracia Por medio de la fe Vivo El justo Por su fe Vivirá O sea es la máxima De la vida Como vivimos nosotros Por fe Diga conmigo Vivo por fe Pero la mezcla Que hemos hecho Tanto ha sido La insistencia De que usted Tiene que hacer Que usted tiene que hacer Que usted tiene que hacer Que entonces Hemos perdido El poder de la fe Y entonces tratamos De hacer nosotros Las cosas Cuando Jesús Ya las ganó Para que nosotros Las disfrutemos Y las tengamos Pero como Como lo obtengo yo Como 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 del mar De la gracia Como del mar De la gracia Como de este mar Como de este mar De la gracia Yo saco Como 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 Por medio de La fe Entonces yo saco Por medio de la fe Todo De aquí Alguien me va siguiendo Y se lo hago gráfico Porque quiero Porque quiero Que lo agarre Aquí está todo Diga conmigo En la gracia Está todo Porque ya Él lo conquistó Él dijo Consumado es Ya todo Lo que tenía Que ganar Ya él no puede Ganar nada Nada más Ya lo ganó Todo Entonces Pero como yo De la gracia De este mar De gracia De este océano De esta inmensidad De esta profundidad De esta altura Y anchura De su gracia Puedo yo sacar Como Por medio de la Por medio de la fe Estamos claros Entonces diga conmigo Máxima Por gracia Por medio de la fe Esto es importantísimo Efesios 2 8 Ahora Entendido eso Estamos claros con esto Están tomando notas Están haciendo dibujitos Ok Me parece muy bien Es que si no Usted aquí A kingdom Viene a aprender Porque para mí Fácil de ponerme A decir todo el culto Y a su nombre Y a sus hijos Y no sé Qué más sigue Pero usted sale Igual Nada más Emocionado Pero no Crecido En fe Entonces cuando sale Allá afuera Viene cualquier cosita Va saliendo De la reunión Y le dicen Cualquier cosita Y se derrumba No, 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 no Usted aquí a la iglesia Viene para entrenarse Para fortalecerse Para comer Buena palabra Y por El oír Y el oír La palabra Hay un fruto ¿Cuál es? La fe No por sentir Y alborotarse La fe no viene Por sentir Y alborotarse La fe viene Por la Palabra Por eso para mí Es importante Que usted esté Atento a la Palabra Vamos al libro De Galatas Galatas Aquí nos vamos A detener un ratito Y esto Dígale que está Al que está Al lado suyo Esto se va a poner Re que te bueno No, no, no Buenísimo Dice Galatas Capítulo 3 Del 1 al 5 O Galatas Insensatos Voy a correr Esto un momentito Para ver aquí bien O Galatas Insensatos Vea como les llama Como les está Llamando el apóstol Pablo a esta iglesia De los Galatas Como les está Llamando Tontos Estúpidos Cabeza hueca Todo eso Están insensatos O sea No es Hermanos Queridos No, no, no Está Golpeando Está golpeando Está llamando La atención Hoy hay que Llamar la atención En que O Galatas Como Quien os Fascino Esto está duro Porque la palabra Fascinar es Embrujar Quien Los embrujó Y en el Original es Quien les echó Mal de ojo En el original En el griego Quien parece Que les echó Mal de ojo Para no Obedecer A la verdad Se habían salido De la verdad ¿Cuál? Ahorita voy a verlo Con ustedes Vean Síganme aquí Por eso yo les dije Pastores Atención Vosotros Ante cuyos Ojos Jesucristo Entonces Pablo Está diciendo Ya ustedes Cuando dice Presentado En el original Es Graficado O sea Con dibujitos Con palitos Y con bolitas Les quedó Claramente Presentado A Jesucristo Crucificado Versículo 2 Galatas 3 Estamos estudiando Biblia Están conmigo Viene Atentos aquí Estamos estudiando Biblia Esto solo Quiero saber De vosotros Recibisteis El Espíritu Por las obras De la ley O por oír Con fe Vean Vean Los dos polos Como recibimos Al Espíritu Y todas las manifestaciones Del Espíritu Y todas las Todos los poderes Que se derivan Del Espíritu Como recibimos Todo lo de El poder Del reino De Dios Como recibimos Al Espíritu Y todas sus manifestaciones Por las obras De la ley O por el oír Con fe Vean Vean Por favor Vean aquí Como recibimos Al Espíritu Por las obras De la ley Que la ley Lo que demandaba Era que tú Hicieras algo La ley era Tú debes hacer Si hicieras Estas cosas Vivirás Pero la gracia Es el justo Por su fe Vivirá Entonces ¿Cómo es que recibimos De parte de Dios? Gran pregunta ¿Cómo recibes Algo De parte de Dios? ¿Haciendo algo O creyendo En Él? ¿Cómo? Creyendo Sin embargo ¿Cuántos? Parece que internamente Tenemos una Escrita La ley De antes Porque da la impresión De que Yo tengo que hacer Cosas Para recibir De Dios Usted Lo único Si fuera Llamarlo a hacer Lo único Que tiene que hacer Es Creer Nada más Pero apóstol No tengo Veanles Voy a poner Un ejemplo Que yo sé Que más de uno Ustedes Pueden verlo Mal Pero me voy A arriesgar Porque lo que Quiero es enseñar Listos ¿Cómo estaba Usted Cuando recibió La salvación? ¿Cómo estaba? Dígalo ¿Cómo estaba? Estaba Condenado Maldito Perdido Más adjetivos Por favor Enfermo Arruinado Hundido Derrotado En tinieblas Y estando ahí Creyó Y fue salvo O sea Que fue todo Lo que tuvo que hacer Para recibir Después de la salvación Nada es tan grande Como la salvación Voy a repetir eso Después de la salvación Nada es tan grande Como la salvación Usted es sano Por fe Pero sano No es comparable A ser salvo Salvación es eterna Sanidad es temporal Próspero Prosperidad es para ahorita Que estamos aquí En el cuerpo En la tierra Pero salvación Es de eternidad Eternidad Así que No hay bendición Más grande Que la salvación La segunda La salud La tercera Prosperidad Pero la primera Salvación Ahora Como recibiste La más grande De todas las bendiciones Como Por fe Como vas a recibir Todas las demás Por fe Si ya Cuantos aquí son salvos Levante la mano Oiga Si usted es salvo Por fe Usted puede recibir Cualquier otra cosa Porque ya recibió La más grande De todas Y ya usó El mismo medio Que se requiere Para todo lo demás Así que entonces Como estábamos Pero ¿Sabe qué? Pero nos enseñaron De que no Para ser salvo Yo tengo que hacer algo Repartir diarios A los pobres Tengo que subir De rodillas A alguna iglesia Y ojalá Que me sangren A rodillas Si o no Nos enseñaron Que había que hacer algo No, no, no Y por eso es que Hay gente Que cuando uno Les predica el evangelio Dicen No, no A mi Dios No me puede salvar Porque yo soy tan malo Primero tengo que arreglarme Para que el me oiga No, usted no se tiene Que arreglar Para que Dios lo oiga Usted lo que tiene que hacer Es creer Para que Dios lo oiga Porque si nos esperamos Seamos honestos Si nos esperamos A que todos Nos hubiéramos arreglado Para ser salvos ¿Cuántos hubieran sido salvos? ¿Cuántos hubieran sido salvos? No, no, no Pero más bien Por creer Es que nos arreglan Y comenzamos A disfrutar De todas las cosas De Él No es que estoy diciendo Porque aquí hay Malas interpretaciones No es que estoy diciendo Que entonces Usted no importa Yo no he dicho Que no importa No, es que cuando usted cree Empiezan los cambios Dígale que está al lado suyo Cuando usted cree Es que empiezan los cambios No trate de ser santo Crea que usted es santo Y empiezan los cambios Pero si usted trata De ser santo ¿Cuándo va a ser santo? Si usted trata Si usted trata ¿Qué es eso? Ley Pero no es trate Es crea Si usted trata De ser salvo ¿Cuándo va a ser salvo? Pregunté Si usted trata De ser salvo ¿Cuándo va a ser salvo? Dígalo, dígalo Por favor Si usted trata De ser salvo ¿Cuándo va a ser salvo? Si usted trata De ser santo ¿Cuándo va a ser santo? ¿Qué tiene que hacer? La misma fórmula Creer primero Si usted trata De sanarse ¿Cuándo va a ser sano? ¿Cómo puede ser sano? Crea Crea Y se sana Crea Y se salva Crea Y prospera Crea Y usted es un bicho Crea Y se vuelve santo Y usted ahorita es un bicho Un mentiroso A todo el mundo Le pide prestado A nadie le paga Tiene como Cien saguates Siguiendolo Aló Crea Y le paga a todos Poco a poco Pero les va a ir pagando Porque usted va a cambiar Su vida Va a dejar esa práctica De pedir prestado Le va a dar la cara A los acreedores Y les va a decir Mire Yo cambié No parece Pero usted va a ver El proceso Alguien me está siguiendo Aquí no estoy condenando Estoy diciéndote El futuro bueno Que te esperas Y crees Alguien que me va siguiendo Esto es fe Para disfrutar De la gracia No para libertinaje Sino para disfrutar De la gracia Donde usted No tiene una pesada carga Sino que usted Más bien alaba a Dios Por todo lo que le hizo Para que usted lo disfrute Por fe Alguien puede levantar La mano y decir Wow Señor Todo lo que me has dado Lo único que tengo que hacer ¿Qué cosa es? ¿Qué tengo que hacer? Creer Y con el creer ¿Qué viene? Todo lo demás Viene la santidad Viene la salvación Viene la sanidad Viene el gozo Viene la victoria Viene el triunfo Sobre el maligno Es que no No, 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 no No logro vencer Esta droga Le enseño el camino Para vencer la droga Fe En un Dios que te ama Dios te ama O sea Dios Dios no está esperando Que tú cambies Dios no está esperando Que usted deje La marihuana Dios no está esperando Que usted la deje Dios está esperando Que usted crea ¿Vieron la diferencia? Al apóstol Que acabo de decir Se lo vuelvo a repetir Que Dios no está esperando Que usted Deje la prostitución Dios no está esperando Que usted deje la prostitución Pero cuál es el mensaje Nuestro Deje la prostitución Para que se vuelva Dios No No es deje la prostitución Es crea Para que usted Deje la prostitución Es crea Para que usted Venza esas amarras Crea Y Dios no lo está Condenando Porque usted Sea prostituta Dios no te está Condenando Porque seas un Cocainómano Dios no te está Condenando Porque seas Alcohólico La única cosa Por la que Dios Condena San Juan 3 17 Biblia Es porque no creas El que no ha creído Ha sido condenado No me venga aquí Con charlitas emocionales Vengame con Biblia San Juan 3 17 El que no cree Es condenado Por favor Pastores Atención Porque esto Es doctrina Clara Porque Estamos llenos De puras emociones En las iglesias Y cristianos Entonces manipulados No, no, no El que no cree Es condenado No es por lo que usted Hace Porque si fuera Por lo que hacemos No hay salvación Para nadie Todos estaríamos Descalificados Eternamente Y para siempre Entonces Dios ¿Sabe qué dice La Biblia? Romanos Capítulo 3 Habiendo Él Pasado Por alto Nuestros Pecados Dios Pasa Por alto Tus pecados Romanos 3 24 Lo que Dios No pasa Por alto Es que No le creas Le dije Le dije Que esto es doctrina Filet Miñón O sea Dios pasa Por alto Tus pecados Lo que no pasa Por alto Es que No le creas O sea No vas A decirme A mí Es que Dios A mí No me puede Perdonar Cuánta gente Ustedes Se encontraba En la calle Que le dice A mí Dios No me puede Perdonar No Dios puede Perdonar Lo que sea Porque Dios Perdona Porque Él Pasa por alto Los pecados ¿Por qué? Porque ya Jesús Los llevó en la cruz Pero lo que Él no va a pasar Por alto Es que tú No le creas Entonces el que No le cree Ha sido Ya Condenado Es que nosotros Hermanos Tenemos una especie Como de medidor ¿Verdad? Entonces Y de calificarnos Este ¿Quién es más santo? ¿Quién ¿Quién es más entregado? ¿Quién es más espiritual? ¿Quién es más espiritual? Tenemos como medidas Y no Aquí todos somos Igual de espirituales Y todos somos Iguales de santos Porque la santidad suya Es la de Cristo Porque usted no la hizo Usted la aceptó La de Él Entonces lo único Que tengo que hacer Es creerlo Y en la medida Que creo Se me va conformando En mí La misma medida De la estatura Del varón perfecto Que es Cristo Porque usted No la puede lograr Usted lo único Que tiene que hacer Es ¿Qué es gracia? Gracia es que te dan Un regalo Que usted no merecía Es lo que siempre hemos oído Y está bien Entonces es un regalo Y usted Usted lo recibe Pero ¿Cómo lo recibo? ¿Cómo lo recibo? Solo hay una forma ¿Cómo? Por fe O sea si nosotros somos Enanos espirituales Perdón la ilustración Si somos Enanos espirituales No es porque Ese es el plan de Dios Es porque yo no he tomado Todo lo que puedo tomar De la medida Del varón perfecto Que es Cristo Ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Pero ahí no termina Porque Cristo en ti No se ha desarrollado ¿Por qué? Mire lo que dice después Ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo Ahora vuelve otra vez a mí Y lo que ahora vivo En la carne Lo vivo en la fe Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios Entonces Cristo está en ti Pero no se ha desarrollado Diga conmigo Cristo está en mí O sea está en ti Está en ti Y mañana a la mañana No se te sale Y todos los días Tengo que recibirlo Usted lo recibió Una vez y para siempre Diga conmigo Cristo está en mí Alguien que se goce Conmigo diga Cristo está en mí ¿Por qué? Por gracia Entonces estas verdades Yo creí que iba a terminar Hoy esta serie Pero necesito Poner fundamento Tan necios sois Estoy en Galatas 3.3 Tan necios sois No captaron estas verdades Tan necios sois Habiendo comenzado Por el Espíritu Ahora vais a acabar Por la carne Por favor necesito Que me ponga Muchísima atención Porque hemos entendido Andar en el Espíritu Y andar en la carne Una como que usted no peca Y la otra es Que usted peca Eso no es Biblia Usted está aquí Para aprender Biblia Para aprender palabra Del Nuevo Testamento Para nosotros Los hijos de Dios Síganme Porque si no me siguen Se pierden aquí Una cosa riquísima Tantas cosas Versículo 3 Ya me pasaron al 4 Versículo 3 Necesito poner fundamento Tan necios sois Los llama necios Los llama insensatos ¿Por qué? Habiendo comenzado Por el Espíritu Ahora ¿Qué es comenzar Por el Espíritu? Que habían creído Porque era Ustedes Van a Recibieron el Espíritu Por las obras de la ley O por el oír con fe ¿Cuál es la respuesta? Por el oír con fe Habían recibido Todo Toda la manifestación Del Espíritu Santo de Dios Por el oír con fe Pero entonces Ahora Vean Como llama Oír con fe ¿Qué? ¿Qué es andar En el Espíritu? Dice el 3 Tan necios sois Habiendo comenzado Por el Espíritu Ahora veis Vais a acabar Por la carne Entonces ¿Qué es andar Por el Espíritu? Oír por fe ¿Qué es andar En la carne? Andar por las obras De la ley Esto es el famoso La famosa regla Bíblica De interpretación Hermenéutica Que es El contexto Explica el sentido De las verdades De la palabra El contexto ¿De qué venía hablando? De Ustedes van a andar Insensatos En las obras De la ley Un dibujito Aclara más Esto todavía Versículo 2 Gálatas 3 2 ¿Están aprendiendo Biblia conmigo? Gálatas 3 2 Gálatas 3 2 Se me fue El ir monitor Gálatas 3 2 Entonces Por un lado ¿Qué era? Gálatas 3 ¿Me oíste ahí? Los que están En audio Obras Obras de la ley Y por el otro lado Oír con Oír con fe Luego Luego en el versículo 3 Dice Habiendo Empezado Por el Espíritu Van a acabar En la O por la Carne Entonces vean Es un paralelismo Esto se llama Paralelismo Entonces en el versículo 2 Lo que dice es Ustedes Son insensatos Veanlo Versículo 2 Ustedes son insensatos Porque están Caminando por las obras De la ley Y ya no por el Oír con fe Tan necios Sois Que habiendo Empezado Por el Espíritu Van a terminar Ahora En la Carne Entonces ¿Qué es Andar en la Carne? Cuando usted Abandona la Gracia Para comenzar Andar Por la Ley Y que es Andar el Espíritu Cuando usted Cree Que por Gracia Puede Recibir Todo Lo que Cristo Ganó En la Cruz Para usted Y para Los suyos Entonces Obra de la Ley Carne Oír Con fe Espíritu Es más Usted no puede Oír Con fe Si no es Por medio Del Espíritu En cambio Usted Solito Carne Mi brazo De carne Tratando De cumplir Las obras Del Ley Alguien Me va Siguiendo Ok Versículo 4 Están Conmigo Dígame Si alguien Está aprendiendo Algo En esta Mañana Estás Aprendiendo Entonces Diga Conmigo Todo Diga Todo Lo que Cristo Ganó En la Cruz Es Mío Wow Alguien puede Darle Gracias A él Alguien Alguien puede Darle Gracias A él Es que Es maravilloso Todo lo que Cristo Su muerte En la Cruz No fue En vano Es para Que usted Lo tenga Nosotros Como ministerio Estamos Centrados En ¿Sabe Que dijo Pablo En Gálatas También dijo Perdón En primera Corintios Dijo Yo Me He Propuesto No saber Nada Solo a Cristo Crucificado Nuestro enfoque Es Cristo Diga Conmigo Cristo Quien Ganó Tu salvación Quien Te da La victoria Contra El Diablo Quien Cargó Todas Las Demandas Que Eran Contra Ti Quien Quitó La Maldición De Tu Vida Ya Él La Quitó Entonces Porque andas Buscando Por donde Se te Metió La Maldición Hasta El Día De Hoy Cuando Él Ya La Quitó Hay Gente Que anda Buscando Que fue Lo Que tiene Cuando Cristo Ya La Llevó Lo Único Que Tiene Que Hacer Es Creer Que Él Ya La Quitó Porque Si no Yo tendría Que irme Atrás A ver Que hizo Mi Tatarabuelo Que Hizo El Que vino De España Que Se Juntó Con La India Que De ahí Salió Mi Tátara Tatarabuelo Tendría Que irme A España A ver De Donde Vino El Español De Cuál Era El Papá Del Español Que Engendró A mi Tátara Tatarabuelo De la India De la Que Concibió Para que Yo Llegara Y si Me Voy A España Y Encuentro Al Tipo Tendría Que Irme A Arabia Para Ver De dónde Salió Ese Español Aló A ver Cómo Vivió Ese Árabe De Donde Demonio Salió Y cómo Fue Su Vida Para Ver De dónde Fue Que Salió El Español Del Cual Se Vino A América Y Engendró De la India Mi Tatarabuelo Pero Cuando Encuentro Al Árabe Usted No Tiene Que Hacer Eso Usted Tiene Que Creer Que Cristo En La Cruz Ya Llevó Toda Tu Maldición Toda Tu Ruina Todo Tu Pecado Para Que Ahora Vivas En Total Y Absoluta Victoria Disfrutando Por fe Y por El Espíritu Lo Que Es Nuestro Ahora Alguien Me Está Oyendo Que Me Importa A mí Atrás Lo Que Me Importa Ahora Quién Soy Soy En Cristo Y Todo Lo Bueno Que Viene Porque Mi Pasado Termina En Cristo Porque Usted Puede Seguir Dos Caminos Para Ver Hacia Atrás Usted Está Aquí Usted Está Aquí Voy A Poner Un Ejemplo Voy Voy A Fabiola Entonces Yo Puedo Irme Yo Puedo Irme O Fabiola Se Puede Ir Por Dos Caminos Hacia El Pasado Uno Por El Primer Adán Dos Por El Segundo Adán Aquí Si tengo Que ir A buscar Al Español Aquel Al Árabe Aquel Hasta Llegar A Adán Y Usted Va Encontrar La Maldición Empezó Aquí El Primer Adán O Usted Se Puede Ir Por Este Lado Y Ver Que Cristo Aquí Nació La Maldición Pero Si se Vuelve Atrás Por Cristo Usted Aquí Lo Que va A ver Es Que Aquí Terminó La Maldición Aquí Terminó En cambio Aquí Sigue Y Sigue Y Sigue Hasta Hasta Que Alcanza Aquí Pero Usted Ve Atrás Por Cristo Y Más Bien Aquí Termina Diga Conmigo En Cristo Terminó La Maldición La Gente Que anda Buscando Maldición Es Que Sigue Al Primer Adán Yo Sigo Al Segundo Adán El Que Llevó Mi Maldición Si Si Está Captando Únase Con Los Que Están Aplaudiendo Y Póngase De Pie Y Alabemos Al Señor Vea Déjeme Terminar El Primer Pasaje Que Tenía De Gálatas Vea Tantas Cosas Habéis Padecido En Vano Si Es Que Realmente Fue En Vano Los Gálatas Se habían Sufrido Por Por Suposición De Ahora Recibir A Cristo Y Salir De La Ley Y Entonces Los Habían Criticado Y Perseguido Entonces Pablo Les Dice Tanto Sufrimiento En Vano Y Entonces Viene El Versículo 5 Dice Aquel Pues Que Os Suministra El Espíritu O sea Dios Dios El Que Te Da Todas Las Cosas Espirituales Ojo Aquí Biblia Gálatas 3 5 Y Voy A Orar Para Que Ustedes Disfruten Y reciban Esto Ahora Mim Aquel Pues Que Os Suministra El Espíritu Y Todos Los Dones Y Todos Los Bienes Y Todas Las Maravillas Y Todos Los Poderes Que Vienen Por El Espíritu Aquel Y Y Hacen Y Y Y Hacen Y Vosotros Lo Hace Dios Lo Hace Por Las Obras De La Ley O Por El O O O Fe ¿Cuál La Respuesta Por El Oír Con Fe Galatas 3 5